También un cortejo específico para las damas, y allá en el año de 1919, precisamente el proyecto de pedir una imagen es aprobado, y precisamente se pide a un escultor costarricense que realice esa talla, talla que hoy veremos procesionada en andas individuales. Entonces, este cortejo, en la medida que ha ido creciendo, da oportunidad precisamente a la participación femenina. Hoy tendremos a lo largo del recorrido un espacio dedicado a las damas, y por supuesto que siempre la participación de todos aquellos que son parte del sentir dominico estará hoy presente en ese recorrido. Ya la plazoleta del templo de Santo Domingo se encuentra bastante concurrida, vemos a través de nuestras imágenes cómo se va ya estructurando todo el cortejo y la parafernalia que hoy día saldrá y hará ese piadoso recorrido, recordando que era una procesión que en sus inicios únicamente recorría tres horas y le daba precisamente un recorrido al barrio de Gerona. Hoy tenemos puntos muy importantes que la procesión a lo largo de su desarrollo ha ido incorporando. Ya se desplaza por muchas áreas, considerando que ya su ingreso hoy será a partir de las nueve y media, casi las diez de la noche o un poquito más. Entonces, vale la pena recordar en esta historia de Jesús de la Buena Muerte, de su cortejo de los veinticinco años, cómo se han ido incorporando dentro del cortejo elementos muy interesantes. Desde el tema de la utilización de ese emblemático uniforme con que los caballeros irán hoy identificados, nos recuerda muchísimo los colores de los hábitos dominicos. En algún momento ha sido transformado y nuevamente vuelve a usarse el micrófono. Bueno, sí, aquí compartiendo con ustedes cómo ese uniforme a través de los años ha sido ya parte emblemático de este cortejo. En algunas ocasiones ha sido renovado, pero nuevamente vemos en estas salidas esos colores dominicos que forman parte de este atuendo con que los caballeros se identifican. Para la uniformidad de las damas en este cortejo, pues el luto riguroso para quienes se acercan. Tenemos también que observar a lo largo del recorrido que estas andas procesionales han crecido. Andas que iniciaron con treinta brazos, luego ochenta y hoy noventa brazos para caballeros. Y resulta que de los grandes logros institucionales dentro del cortejo, contamos que ya para este dos mil veintitrés la cuota de números y turnos es totalmente accesible y también todos los turnos de caballeros ya desde muchos días antes de cerrar las inscripciones ya estaban completos. Otro de los grandes éxitos de este cortejo procesional, recordemos que en los años noventa y uno, cuando la idea de don José Luis se lleva a cabo, el cortejo empieza con situaciones bastante modestas, digámoslo así, hoy ya contamos con un cortejo armado que precisamente el día de hoy vamos a poder observar en las calles dos bandas que acompañan al señor, la de él a cargo del maestro Pirir y por supuesto que también nuestra Santísima Madre en su trono procesional va acompañada también de una banda estructurada en otros cortejos, ella había sido incluida como parte del anda del señor, hoy ya las posibilidades de integración han permitido que se realice ya un cortejo muy muy bien estructurado. Tenemos nosotros en pantalla la basílica, tenemos también esa vista que nos da la plazoleta y en este sol de este 12 de marzo esperamos el egreso de Jesús de la buena muerte. Dentro de las condiciones históricas que anteceden estos 25 años, también hay que reconocer que ya en este momento se han vivido prácticamente momentos coyunturales en esta organización. El primer presidente, don José Luis Barrios Quiñones, quien dio vida a este cortejo, luego fue sucedido por Edgar Augusto Vallejo en ese proceso transicional y hoy precisamente Javier Barrios constituido como el encargado general de este cortejo. A luz de 25 años, tres diferentes organizaciones a través de su junta directiva, pero que han mantenido el aspecto tradicional con el que se ha distinguido este tercer domingo de cuaresma. Jesús de la buena muerte representa también para la historia de los cortejos procesionales ese espacio donde las nuevas generaciones allá en los años noventas lograron un espacio para desarrollar. Si vemos en las filas ha dado cabida a mucho nuevo cucurucho que justamente devoto de todas las actividades dominicas encontró en el nazareno dominico un espacio de participación. Hoy vemos un grupo muy nutrido de hermanos que forman parte de este cortejo. Tenemos ya también en el frente de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo, ya los ciriales. Estamos viendo como ya parte de esa parafernalia da espacio para que en este tercer domingo logremos llegar hasta cada uno de sus hogares en estas bellas imágenes para que vivamos juntos nuestra devoción, nuestro fervor y nuestra tradición. Junto a la devoción de Jesús de la buena muerte, también vale la pena recordar que dentro del Templo Dominico se conserva una cantidad de obras artísticas que van desde la pintura, la escultura y un gran legado a nivel de archivo histórico propio de la comunidad dominica. Pero es importante identificar que este juego de pinturas y esculturas forman ese medio didáctico con que precisamente las comunidades dominicas, custodias del rezo del Santo Rosario, de la reproducción también de esta devoción, pues para su interior tenían ya desde la época colonial y con la llegada de la nueva Guatemala de la Asunción como bienes propios para la divulgación de la fe, para la conservación de todos los rituales que precisamente constituida dentro de ese grupo de imágenes a las que se les prestaba especialidad y al devoción. Todavía en cuanto a la historia del dulce nazareno dominico, hay mucho, mucho que investigar y hay mucho, dentro de las características a una devoción llamada la buena muerte, aparece datada, por ejemplo, desde mucho antes que dentro de los templos dominicos se realizaba esa exaltación. Cuentan también ellos con una imagen lacerada a la que se le atribuye también esa advocación en algún momento. Por el tema de los traslados, de los movimientos de capillas, estos datos se van complicando o se van de alguna manera cambiando, cosa que la historia tendrá que ser escrita y refundada a través de nuevos estudios que también creo que es parte de lo que podemos en un tercer domingo tener la inquietud, hay muchísimo que averiguar, hay muchísimo que descubrir. Sin embargo, la advocación de Jesús de la buena muerte atribuida a esta escultura que hoy veremos procesionar pues tiene mucho sentido en relación a que dentro de la doctrina cristiana el individuo, la persona debe prepararse para ese momento, el momento que todos tenemos seguro y Jesús de la buena muerte ha adquirido precisamente el cariño de sus devotos el cariño de esa feligresía que hoy sustenta el cortejo procesional porque nos permite precisamente ver a través de su dulce mirada cómo poder entender todo lo que la vida entera nos entrega pero que culmina definitivamente con el sacrificio que el Señor hace en la cruz y cómo a través de esas visiones que nuestras imágenes nos muestran también nos permiten hacer una reflexión de esos procesos a los que todos y cada uno llegamos. Agradecemos el contacto que ustedes están teniendo a través de nuestras redes agradecemos la sintonía que tienen para la televisión del Cucurucho para Semana Santa en línea y nuestra conexión con Red Canal esta mañana de 12 de marzo aquí justo en la 12 calle y décima avenida donde se encuentra ubicada la basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo nos preparamos y estamos a la espera del egreso de Jesús Nazareno de la buena muerte el dulce dominico que tiene 25 años vamos a dejarlos con el sonido ambiente para el acto protocolario de salida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén a continuación leeré el mensaje procesional de nuestro Magno Cortejo la entrega de Jesús en el Monte Calvario sólo puede entenderse en todas sus riqueza y profundidad cuando se contempla a la luz de una vida entera de entrega que culmina en el sacrificio de la cruz en efecto Jesús se entregó no solamente en el momento final de su vida terrenal sino que su presencia en nuestro mundo sus palabras poderosas sus gestos de misericordia los ejemplos de su entrega y vida hacia el prójimo la noche antes de morir se entregó sacramentalmente nos dio todo su ser para perpetuar su entrega a lo largo del tiempo de modo que la entrega de Cristo no termina en el Calvario sino que continúa preguntarnos si valoramos realmente la generosidad absoluta y el amor hasta el extremo que él tuvo y tiene por cada uno de nosotros junto a la cruz de Jesús estaba su madre nos dice San Juan en el Evangelio es una frase estas palabras revelan algo fundamental la misión de María no sólo fue traer al mundo al Hijo de Dios ella con su inagotable amor lo cuidó mientras crecía y lo dejó ir cuando inició su ministerio público la misión de María fue acompañarlo discretamente mientras anunciaba la buena nueva del reino unirse a él en la proclamación del amor incondicional de Dios y entregarse con él en el momento del sacrificio supremo ahí está ella al pie de la cruz fiel y solidaria caminemos con ella sigamos sus pasos y con ella aferrémonos al árbol de la vida donde estuvo clavada la salvación del mundo intención por los difuntos para nosotros los cristianos la muerte no es el fin sino un nuevo nacimiento morimos a la existencia terrenal para nacer a la vida eterna una buena muerte es aquella que se experimenta en plena comunión con el Señor por eso en este momento haremos un minuto de silencio por todas las personas que han experimentado este tránsito ¿Qué es el árbol? ¿Qué es el árbol? ¡Buen provecho! ¿Qué es el árbol? ¿Qué es el árbol? ¿Qué es el árbol? Gracias. 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 Jesús de la buena muerte, socorre a los enfermos, ayúdanos a encontrar una buena muerte y especialmente perdona a todos los que por causas imprevistas no tuvieron el tiempo ni la oportunidad de acogerse a tu santa voluntad. Gracias. Acuérdate de todos nosotros, dulce Nazareno Dominico. Perdona nuestros pecados y condúcenos humildemente. Nazareno Dominico, ten piedad y misericordia. Dirijamos una oración a nuestra madre, pidiendo que nos ampare bajo su amanto y nos proteja en todo momento. María Santísima, en ti pongo mi confianza para los días y cuando llegue el momento de mi última hora, por el dolor, pueda tener una buena muerte y estar con Jesús. Amén. María Santísima de Dolores, ruega por nosotros. A continuación, el presidente de nuestra asociación dará unas palabras. Javier Barrios solicitará a nuestro director espiritual el permiso correspondiente para levantar las andas que portan nuestras bellas imágenes. En este tercer domingo de cuaresma, nos sentimos bendecidos de que nuestro dulce Nazareno Dominico pueda de nuevo salir a nuestras calles y avenidas impartiendo sus bendiciones. Es un gozo para nosotros llegar y conmemorar hoy nuestras bodas de plata procesionales. Si bien es cierto, decimos fácil 25 años, pero que a su inicio, cuando era una procesión desconocida en cuaresma, poco a poco la filaigresía atendió el llamado de Jesús de la buena muerte y su devoción ha crecido en estas dos décadas. Cabe mencionar algunos de sus organizadores, fray Carlos Amado, mi señor padre José Luis Barrios Quiñones, don Romeo Lucas Paniagua, José Antonio Padilla Gómez, en quienes nuestro dulce Nazareno tocó sus corazones y encomendó llevar a cabo su procesión. Misma que ahora, nos sentimos más que agradecidos con Dios, que nos permita también se lleve a cabo la primera procesión de María Santísima de Dolores en sus propias andas. Más que agradecidos, y como vuelvo a repetir, bendecidos, como Asociación Unidos en Hermandad, estamos hoy sirviendo un año más, llevando fe y devoción a todos los guatemaltecos. Esperamos, esperamos este mensaje que nuestras andas llevan, lleguen a cada persona y llenen nuestros corazones de su gran amor, de aquel que murió en la cruz y de su madre María, que permaneció con fe ante su inmenso dolor y que nosotros estemos dispuestos a imitarlos en este tiempo cuaresmal, tiempo de conversión, tiempo de conversión, y podamos vivir una cuaresma y semana santa más humildes, y siempre agradecidos por el milagro de la vida. Estimado señor párroco, como encargado general de la Asociación Piadosa que presido, y sus miembros, doy fe que hemos elaborado con el fruto de nuestro esfuerzo, este adorno procesional, para rendir veneración pública a nuestras sagradas imágenes de Jesús Nazareno de la Buena Muerte y María Santísima de Dolores. Y de esta manera recordar al pueblo de Dios, las gracias y beneficios que recibimos del Señor y su misericordia. Por tanto, solicito su permiso para que se levanten estas andas, y a través de ellas, podamos exaltar el nombre de Jesús y de María Santísima. Estimado Javier, he sido testigo de la fe y el amor, y he constatado la belleza y dignidad del adorno que se ha confeccionado. Por lo tanto, apruebo que se levanten estas andas, y la venerada imagen de Jesús de la Buena Muerte y María Santísima de Dolores, y salga a las calles de nuestra amada ciudad capital, como signo visible del amor. Tenemos en nuestras pantallas ese momento tan especial, cuando se está pidiendo esa autorización para que Jesús en esas bellas escrituras salga este tercer domingo a bendecir al pueblo, que ya lo espera en las calles, ya está el arco lleno de sus devotos, y en esos precisos momentos donde Fray Giorgio incensa las andas, es bastante emocionante ver cómo cada uno de los devotos ya está presto a llevar sobre sus hombros ese dulce peso, que además nos representa a todos los que estamos acá, en esa plegaria y en esa oración al dulce Nazareno Dominico y a su Santísima Madre. Usted que lo está viendo a través de la bendecida señal de Semana Santa en línea, de la televisión del Cucurucho, del canal de la red, reciba también esos momentos a través de las imágenes para que pueda compartir, para que pueda elevar su oración, para que pueda poner a los pies del dulce Nazareno Dominico y su Santísima Madre esa pena que lo aqueja, ese agradecimiento que tiene. Y todos en general recordamos cómo ya en el año 2020, ese año que todos queremos olvidar, precisamente uno de los cortejos que marcó esa época fue la suspensión de este, porque las medidas no lo permitieron y hoy que lo estemos llevando a cabo es una esperanza y es también un motivo de alegría para todos aquellos que hoy podemos compartir el don de la vida. Pero es una petición también desde el fondo de nuestro corazón para que nuestro Señor Jesús y su Santísima Madre coloquen en cada uno de ellos la esperanza, la fe, la devoción y que seamos realmente testimonio de que si aquí hemos llegado es precisamente por el amor que todos los dejamos con el sonido ambiente. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 a él en la proclamación del amor incondicional de Dios y entregarse con él en el momento del sacrificio supremo. Por eso es tan certero decir que ella sufrió el martirio sin perder la vida. Ahí está ella, fiel, solidaria, fuerte, esperanzada. Nada ni nadie puede arrancarla de ahí. Ese es su lugar y ella nos representa. Está ahí en nombre de todas las personas y en nombre de vida para que otros tengan vida. Caminemos con ella, sigamos sus pasos y con ella aferrémonos al árbol de la vida donde estuvo clavada la salvación del mundo. Tu corazón como ella creyó recibamos juntos esa bendición Gracias. 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 Season 2. Surprenderido. David Blanco. amenizado a lo largo de cada uno de los turnos por esas notas musicales emanadas de este conjunto musical bajo la dirección del maestro Selvin Giovanni Cruz Morales. Toda la parafernalia envolvente de un cortejo procesional nos hace precisamente preparar el entorno para la reflexión y para la oración. Para que usted acompañe a Nuestra Madre Santísima en este camino, le recuerdo los horarios de referencia basados en su paso procesional. Nuestra Madre Santísima representada en esta imagen estará en el Arco de Correos a las 10.50, en la Capilla de las Misericordias a las 12.20, en la Recolección a las 13.45, en Catedral Metropolitana a las 15.30, en San Sebastián a las 17.10, en el Parque Isabela Católica a las 18.05, en la Cuarta Caída de la Zona 2 a las 19.25, en la Merced a las 20.45 y marcando una entrada a las 21.45. En este año de los 25 conmemorativos de la procesión de Jesús Nazareno de la Buena Muerte, esta devoción a María Santísima, se empieza a forjar, recordamos que en el año diecinueve, el paso procesional dentro de en sus andas respectivas, el redoble de los tambores nos indica que el paso procesional continúa. Y ya al interior del templo, ustedes están apreciando, los dejamos con este sonido ambiente. los estániertos con este donos que se llamamos a la siguiente cuatro lect corridor, que en el año también afinderse a la que se reporte, en su dos sienes, aquí, del år, seografía en Catedral Metropolitana a las 17.30, en su cercancias de la Santa Anciada a las 8.10, muy bien, se cap�an de la esa 18.30, son una Information Dia que se forman tan précédente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Para que juntos oremos. Gracias por ver el video. La Fosa de Santiago Coronado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y 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